Hola Di hola ¿Qué te vas a quedar? ¿Sentada? Te vas a pegar con tu cola ¿Ya te vas a quedar así o no? ¿Ya? Sentada Ok La obsesion de esta semana fue la astrologia Ok, bye Fue tu culpa Se te dijo, se te informó, incluso se te repitió Y esta obsesion fue Gracias a este libro que apareció Mientras ordenábamos mi casa Yo estaba muy intrigada Porque jamás había visto esto en mi vida Y resulta que estaba en mi casa todo este tiempo Que curioso pero raro Suena como si fuera el inicio De una pelicula encontrando un misterioso libro Aquí dice diario Pero lo que esconde dentro Es mucha información Mística, en primeras páginas habla de Puros horóscopos Y ya de ahí si es un diario Jamás escrito Aquí adentro viene mucha información Sobre los horóscopos En general su información Sobre la vida amorosa de cada uno La historia Vienen cosas básicas como La constelación, el color, día de la semana La piedra, el metal, la flor Yo soy escorpión Y lo que dice sobre mi Vaya que es interesante Y mi parte favorita sin duda Mitología e historia Escorpión, animal venenoso Es el emblema de una estación malsana La declinación definitiva La declinación definitiva del poder del sol Después del equinoxio de otoño Se caracteriza colocando el escorpión Como símbolo de oscuridad y muerte Ahora entiendo todo Plutón, fue el dios de los infiernos Hijo de Saturno y Rhea Fue devorado por su padre Saturno Y luego vomitado Merced a la pócima de Metis Cuando los hermanos Capitaneros por Júpiter destornaron a Cronos Se repartieron su vasto imperio A Plutón le correspondió Dominar el territorio que comprendía A los infiernos Habitualmente sentado en medio de los infiernos Su corte está formada por el arrepentimiento El dolor y la tristeza Ok, vaya que bonito Viene redactado Revisando la fecha de este libro Se imprimió en 1966 Ya decía yo el léxico No supe si hacerle mucho caso a esta información Porque pues Y es lógico porque se imprimió Casi 30 años antes de que yo naciera Y pues es obvio Es como cuando vas a un consultorio dental Y les tu horóscopo en una revista del 2003 La información ya no es fresca Según yo Pero mira, no soy científica Bueno astrolo... ¿Astróloga? Así que decidí informarme más Acerca de la astrología En el muy confiable internet Y saqué mi carta astral Sacar tu carta astral es muy peligroso Porque viene todo Absolutamente todo Casi casi es un libro acerca de ti, tu vida, lo que va a pasar, lo que pasó, cómo eres Viene muchísima información y luego un montón de símbolos que no entiendo Y me empecé a obsesionar con todo esto Vaya tema amplio e interesante Y desde antes ya me había inclinado ante esta estética Como las estrellas, la luna, el sol, los planetas Como podemos observar aquí en mi luna y mis aretes estrellas O sea, siempre me ha gustado mucho las lunas y las estrellas y así, ¿no? Pero gracias a esto, mi estilo se incrementó como un 200% Y esta es mi manera tan rebuscada de explicar por qué hice una marquesina en forma de luna Como es usual, lo encontré en internet Pero esta vez no fue una opción comprarlo Porque ando con esta onda de hacer las cosas con mis propias manos Así que esta vez, más que resolver el problema de no poder tener algo Cuando se me diera la regalada gana Me puse el reto de recrearlo Y creo que me fue bastante bien Así que ya me voy a callar Empecemos con el video Necesitaremos cartón Se puede reutilizar el de una caja Pintura en spray, cobre y plata Herramientas de papelería Regla, compás y tijeras Silicón caliente Lija Y una serie de luces Pero que los focos sean redondos Primero en el cartón vamos a sacar dos círculos con circunferencia de 30 centímetros Si te está fallando la matemática de primaria No te preocupes, te explico Abres tu compás a 15 centímetros para sacar estos dos círculos Después también con el cartón se necesitará una tira que mida más o menos 1.20 o varias que midan más o menos eso Y 5 centímetros de ancho Después con el compás abierto a 12 centímetros Vamos a trazar una parte de un círculo Para que dé la forma de la luna Y así recortaremos el restante Para obtener dos lunas completamente iguales Ahora tomé mi serie como referencia para medir el espacio en donde se podrían distribuir mejor los foquitos Después medí la distancia que en mi caso dieron 5 centímetros Y utilicé esa misma medida para agregar las otras marcas Y que ahí fueran los foquitos Y así todo el contorno de la luna Luego tomé la tira o las tiras que irán en el contorno Y las doblé poco a poco para que tuvieran flexibilidad Probé la tira para ver si embonaba bien en la figura Y después ligé las orillas para tener un mejor acabado Igualmente con las dos figuras de luna Ahora sí en la luna en donde puse las marcas empecé a agujerar Primero haciendo los hoyitos con la punta del compás Y después engrandando los hoyos atravesándolos con lápiz Después llegó el momento de armar todo Primero medí el contorno de la luna para saber la medida Así marqué 2 centímetros en toda la tira Para que me sirviera como guía para ir pegando el contorno de una manera derecha Y después pegué estas tiras con silicón caliente Me di cuenta que necesitaría una base para que se pudiera parar la luna Así que tomé dos pedazos de cartón y los pegué juntos para que fuera más resistente Vi la forma en la que me gustaría que quedara la luna Y pegué la base en la parte de abajo Llegó la hora de pintar Con el color plata le di una pasada a toda la pieza armada Y también a la otra luna que quedó solita Y después con la pintura cobre le di una pasada Pero solamente por las orillas y en los puntos en donde estaban los agujeros Para que de este modo pareciera el metal oxidado Pero luego me di cuenta que la mera orilla de la figura se notaba que era cartón Así que decidí rezanar con silicón pasándolo por toda la orilla Y después volví a pintar Ahora con pintura negra rebajada con agua Dí una pasada por la figura en las orillas Los agujeros y un ligero encima Pero quitando el exceso con papel Todo esto con la finalidad de que se vea más real el óxido Y para que parezca más metal y no cartón Después llegó el momento de poner la serie Puede ser que después de tanta pintura se reduzca el hoyito Pero es muy simple como tener el lápiz cerca para hacer el agujero más grande Pero no demasiado para que no quede suelto y se pueda atorar el foco El resto de la serie lo acomodé dentro y lo tapé con la otra luna que teníamos Nos servirá como una tapa Y ya, eso fue todo Diría que me sorprendió el resultado pero Pues la verdad desde el principio tuve muy claro como iba a quedar A veces yo misma me caigo mal Esta vez no se me olvidó hacer un outro Así que voy a aprovechar para pedirte que te suscribas Seamos amiguitos Subo video cada domingo sin falta y así va a ser Eso espero Empeño Prende la campanita de notificación Porque ni siquiera yo sé a que hora vamos a vernos Solamente sé que va a ser en domingo Bye